Ya hay lista de nominados al mejor jugador en los premios de Best FIFA Football Awards del 2022. Y el canal del fútbol te presenta todos los detalles. Julián Álvarez, el jugador argentino de 22 años y actual campeón del mundo, quien se destacó en River Plate y hoy por hoy en el Manchester City. Con la selección argentina ha jugado 46 partidos, convirtiendo 12 goles. Otro de los nominados es Karim Benzema, el jugador francés de 35 años, quien juega desde la temporada 2009-2010 en el Real Madrid, donde ha tenido un excelente desempeño, ya que esto lo condujo a llevarse su primer balón de oro en el 2022. Con la selección francesa tiene 97 partidos disputados y 37 goles anotados. Otro de los nominados es Erling Haaland, quien ha tenido una destacada actuación en los equipos donde ha militado, entre ellos Redwood Salzburgo, Borussia Dortmund y en la actualidad el Manchester City. Con la selección de Noruega tiene 23 partidos jugados y 21 goles anotados. Kilian Mbappé, el jugador francés de 24 años, quien fue campeón del mundo con su selección en el Mundial de Rusia 2018 y actualmente vicecampeón de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Se ha destacado de muchas maneras en el club donde milita, el PSG. Con la selección francesa tiene 66 partidos jugados y 36 goles convertidos. Neymar Junior, el futbolista brasilero de 30 años ha sido considerado uno de los mejores futbolistas junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Se ha destacado abismalmente en varios clubes donde ha militado, en el Santos, Barcelona y en la actualidad el PSG. Con la selección de Brasil tiene un total de 122 partidos jugados y 77 goles anotados. Lionel Messi, el jugador de 35 años, actual campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, es considerado el astro del fútbol por su manera de jugar y todos los logros que ha tenido no han sido en vano. Máximo ganador del Balón de Oro, mayor cantidad de goles en un mismo club, mayor cantidad de goles en una misma liga, máximo goleador en finales, entre otros galardones que tiene el 10. Tuvo un excelente desempeño en el club que lo vio debutar, el Barcelona, y en la actualidad también hace lo propio con el PSG. Lionel Messi es una estrella en la selección argentina y cuenta con 172 partidos jugados y 98 goles anotados. Entre otros nominados se encuentran... David Bellingham, de Inglaterra, Kevin de Brown, de Bélgica, Akraf Hakimi, de Marruecos, Robert Lewandowski, de Polonia, Luka Modric, de Croacia, Mohamed Salah, de Egipto, y Vinicius Juniors, de Brasil.